Las zonas costeras de Andalucía son el destino elegido cada año por millones de personas para disfrutar sus vacaciones. Nuestra comunidad ha recibido 156 banderas azules para sus playas, puertos y embarcaciones turísticas. Este galardón presume de ser garantía de calidad del litoral y se concede por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, atendiendo unos requisitos de seguridad y de accesibilidad a las playas, así como ambientales y educativos. La gente sabe que en una playa con bandera azul pueden bañarse con tranquilidad porque el agua es excelente. También existe limpieza, también existe accesibilidad, también existe un criterio de información y educación ambiental. Exigimos cinco actividades de educación ambiental al municipio, así es que creo que es lógico que la gente confíe en la bandera azul. El reconocimiento bandera azul es bien valorado por los usuarios y muy apreciado por la hostelería, el sector inmobiliario y los mismos ayuntamientos. Ha contribuido a la profesionalización del servicio de salvamento y socorrismo. Bandera azul primero exige una capacitación obligatoria para estas personas, incluso antes de que la legislación la pidiera, después pide un número mínimo de socorristas dependiendo de los kilómetros de playa, lo cual en la legislación está un poco difuso o confuso, pero bandera azul para eso es tremendamente claro. Y unos materiales muy específicos para las personas que van a desarrollar este servicio. Todos queremos seguir vivos. Es que en las playas con bandera azul de España cada año se salvan mil vidas. Si no estuvieran los socorristas esas personas podrían haber muerto y se resucitan entre 90 y 100 personas porque está allí el desfibrilador. Otro punto fuerte en la certificación de bandera azul está en la exigencia de servicios como el aseo o la separación de basura. Y en especial destaca una accesibilidad al agua sencilla, inclusiva y segura. Cuando tú tienes arriba una bandera azul, quiere decir que el salvamento y socorrismo están funcionando, que hay aseos adaptados, que hay, al menos en una de las playas urbanas, debe de haber baños asistidos, sillas anfibias. Entonces, ese lenguaje lo ha conseguido la bandera azul. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, independientemente de que podamos caminar, de que estemos en una silla de ruedas o de que seamos ciegos. Así es que hay que facilitar que esas personas disfruten del entorno natural, como es la playa, y el agua de una playa. Sin embargo, no todo es idílico. Una mirada más pespicaz pronto empieza a descubrir las dos peores agresiones que afectan al litoral español y también al andaluz. Una es más invisible, la contaminación, bien industrial o agrícola, y en las playas urbanas, por plásticos y vertidos sin depurar. La contaminación de las aguas por vertidos incontrolados o por vertidos mal depurados, es decir, las depuradoras funcionan, algunas aceptablemente, pero hay una enorme cantidad todavía de municipios, o bien que no tienen depuración o que la depuración es absolutamente incorrecta. Esto va para el mar y afortunadamente tenemos un océano que se encara de diluir esa porquería, pero es un problema ambiental serio. Otro gran ataque que sufre nuestra costa y sus playas viene por la constante y progresiva ocupación del litoral por el cemento y la actividad humana. Y el otro problema es el de la ocupación legal o ilegal, en los dos casos, de lo que es la zona de dominio público marítimo terrestre, que dice la ley de costas. Desde las mismas playas, por ejemplo, como Siringuitos, que tiene departamento y licencia todo el año para ocupar una zona que es espacio público, y sobre todo el problema de las urbanizaciones que departamento han sepultado todo el cordón dunar y han quitado toda esa característica ecológica de protección de la costa que hacen directamente las dunas. Para ecologistas en acción, muchas de las playas galardonadas con bandera azul no tienen una adecuada gestión medioambiental. Son criterios meramente turísticos, meramente de reclamo directamente, como dice, de qué equipamientos tiene, de duchas, de acceso, etc., etc., pero no hay una analítica seria directamente con rigor de cuáles son las características ecológicas de esta playa, con lo cual encontramos la incoherencia y la contradicción de una enorme cantidad de playas azules, como hemos dicho, que al mismo tiempo deberían ser merecedoras y lo son de banderas negras, porque tienen problemas ambientales serios sin resolver. Lo importante es que los servicios se presten, que la gente tenga un servicio de calidad y, bueno, los detractores de las banderas azules cumplen su servicio de seguir empujando porque las cosas vayan aún mejor. Pero bajo mi punto de vista, la bandera azul significa que ya van bien. A nosotros, la Dirección General de Costas, si las comunidades autónomas nos dicen que algo no se está cumpliendo, inmediatamente no puede tener bandera azul. Pero si la legislación se cumple, puede tener bandera azul, aunque existan determinadas, digamos, adversidades, entre comillas, que hay gente a la que no le gusta. La calidad de las aguas de todas las playas es analizada quincenalmente por el Servicio Andaluz de Salud en la temporada de baño, de mayo a septiembre, y debe ser publicada por los ayuntamientos. Pero solo mide turbidez y bacterias fecales, algo insuficiente para ecologistas. Ese tipo de contaminantes, micro y nanoplásticos, remas solares y, por ejemplo, hidrocarburos, poner estos ejemplos concretos, pasan completamente desapercibidos por las analíticas de sanidad. Entonces no te garantiza una calidad de las aguas aceptable. Ojalá algún día se incrementara el nivel de los análisis del agua, porque sería positivo para todos. Pero de momento nosotros seguimos, o sea, lo que hacemos es cumplir la legislación vigente. Si algún día se exige más, siempre vamos a estar a favor. Es una forma de identificar esos problemas, esos impactos ambientales, por un lado, y por otro lado de reclamar a las autoridades, básicamente a la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos, que son los que tienen como peste directa, para que resuelvan ese tipo de problemas y que hagan un medio ambiente litoral que esté preservado, que esté protegido y que sea efectivamente sostenible. Abanderados, azules y negros, tienen más en común de lo que pueda parecer. Al final, ambos organismos reconocen, al menos en parte, la utilidad de los esfuerzos del adversario. Los valiosos ecosistemas litorales, salinas y esteros, cordones dunares, praderas de Posidonia oceánica, son proveedores de oxígeno, fijan carbono y son hábitat de maravillosas aves. Merece la consideración de todos para coexistir a nuestro lado. Merece la consideración de todas las autoridades,